A tan solo menos de dos meses del Mundial de Qatar, muchos famosos ya confirmaron que viajarán a ver a la selección argentina, en la máxima competición del mundo a nivel selecciones. Uno que contó que finalmente irá a Qatar es Costco, quien a través de una historia en sus redes, dijo que viajaría al Mundial. Recordemos que la selección argentina de Messi y compañía estará debutando el martes 22 de noviembre a las 7 de la mañana, contra Arabia Saudita por el Grupo C. Gracias por ver el video.